Es un momento emocionante, porque estamos haciendo lo que nos propusimos hace poquito tiempo. Se están dando las cosas producto del compromiso institucional y sobre todo el compromiso en la gestión. Esto es con laburo, no se hace soplando y haciendo botellas, sino poniendo el cuerpo, trabajando con los equipos, detectando cuáles son los nichos para potenciar la capacitación y la formación en cada distrito. Y se articula producto de un contexto, no es producto solamente de nuestro esfuerzo o de nuestros sueños, sino producto de un país que nos va llevando a tomar responsabilidades producto del desarrollo industrial y de defender la fuente de trabajo. Sueños de generaciones que durante años viviendo en nuestras ciudades o en nuestros pueblos de la provincia de Buenos Aires, de este gran interior que tiene una provincia que tiene solo el 20% de desarrollo urbano y el resto son ciudades que tienen mucho impulso, pero que a veces no tenían todas las herramientas. Y que en la tragedia de la patria hasta se cerró el colegio técnico. Claro, ¿para qué íbamos a querer formar o capacitar ciudadanos en colegios técnicos si después no iba a haber laburo? Y no solo se cierra el colegio técnico, sino que después había que tener el dinero para poder enviar al PIBE a Mar del Plata, a La Plata, a Buenos Aires, al Conurbano, a Bahía, a poder estudiar. Y eso también era un problema, y el alquiler. Entonces solo un sector podía llevar adelante el desafío de formarse. Y hoy es al revés, una oferta académica ampliada de casi 20 universidades nacionales, algunas privadas como la USES que está aquí con compromiso, también ofreciendo su abanico académico. Para empezar a articular, no para competir a los codazos entre una universidad y la otra, sino que cada una va profundizando en un área, y se va capacitando en ese área, y va articulando con los intendentes. Estas políticas de calidad, de mejora, de acreditación, tienen como último objetivo que tenga la misma oportunidad el estudiante que cursa en la Universidad Nacional de Formosa, como anoche con el Ministro y Laura participábamos en un acto en la Universidad Nacional de Formosa, que el que viene a una universidad que cumple 400 años como Córdoba durante este año, o se apresta a cumplir los 200 como la UBA. Es decir, la misma oportunidad para todos. A una demanda creciente en materia de educación superior, que se da, y se da cada vez más como un elemento constitutivo de incluso pequeñas comunidades, pequeñas localidades, surge la necesidad de pensar otras alternativas, que no solo pasen por crear una universidad, sino por aprovechar esa capacidad instalada de red que puede existir en un territorio para responder a las demandas puntuales, y acercar aún más la educación superior a la gente. Es allí que surge esta iniciativa de los Centros de Desarrollo Universitario Regional. ¡Gracias!